Muy buenas noches, apreciada audiencia de el canal Flecha Antigua, de Salín Hazir, de la página de TikTok de Antonio Alfonso, y de el canal En Defensa de Mi Fe, de este servidor, también a la página de Facebook, En Defensa de la Fe. Espero que se encuentren muy bien, por la gracia de Dios. Hoy tenemos un debate excelente que promete ser de gran altura por los buenísimos argumentos que van a presentar nuestros amables invitados. A los que agradezco que aceptaron la invitación para tratar este tema tan importante, tan interesante. Aquí tenemos al joven Antonio Alfonso, del canal de TikTok. Él todavía no tiene canal de YouTube, pero tiene un canal en TikTok. Ustedes lo pueden buscar, Antonio Afoso, así lo encuentran. Ahí tiene varios debates sobre el tema del Shabbat, y va a ser de gran ayuda para que comprendan esa perspectiva del Shabbat. Y tenemos a Salín Hazir, del canal Flecha Antigua. Ya también es un invitado de la casa. Parece de la casa, igual que Antonio. Los dos han estado aquí en varios debates. De los dos tengo gran admiración. Los respeto. Son jóvenes, valientes, guerreros. Se nota que investigan. Y también se nota el respeto que tienen por la persona que piensa diferente. Y eso a mí me gusta aplaudirlo. Salín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Nathanael, mi hermano. Un saludo para ti, para Antonio y para toda la audiencia que ya está conectada a este en vivo para compartir una temática muy interesante sobre el Shabbat, esa práctica del Shabbat, y sobre, bueno, si es un mandato divino o un ritual, como llaman algunos, pagano. Así que estaremos por acá compartiendo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Saludos, Antonio. ¿Cómo estás, mi hermano Antonio? Bienvenido. Bendiciones, ¿cómo están? Gracias una vez más, Nathanael, por permitirnos compartir aquí parte de nuestra creencia, nuestra postura, todo sea para beneficio de los oyentes, para el aprendizaje de los oyentes. Espero que sea de aprendizaje como para Salín, como para Nathanael y como para mi persona, ya que podemos aprender cada día de diferentes personas, ¿no? Y, pues, en mi aspecto, todo es para la honra y gloria del Eterno. Muchas gracias, Antonio. Agradezco también al profesor Raúl Olarte, que fue el que me consiguió el contacto del hermano Antonio, y ha sido de gran beneficio. Profesor Raúl, Dios lo bendiga. Muy bien, el tema de esta noche es, el sábado, Día de Dios o Ritual Pagano? El Día de Dios lo va a defender Antonio Alfonso. Ritual Pagano lo va a defender Salín Hasir. Les pido, por favor, que escuchen con atención. No necesitan enojarse con el que piensa diferente. Escuchen y con mente abierta pueden contradecir, pueden refutar, pueden argumentar sin problema, pero traten de no enojarse, traten de no minimizar a la persona porque piensa diferente. ¿Listo? Un abrazo para todos. Vamos a comenzar. No hemos decidido quién va a comenzar. ¿Alguno quisiera comenzar? Yo creo que elige tú, ¿no? Supongo. Si elijo yo, ¿no se enojan? No, no, no. Si tú eres el modelo. Bueno, yo voy a elegir Antonio. Hoy voy a elegir Antonio porque él va a presentar la parte afirmativa. ¿Listo? Entonces, el debate va a ser de la siguiente manera. Va a tener 15 minutos Antonio para defender, porque cree que el sábado es el Día de Dios, el Día del Señor. Luego va a tener 15 minutos alguien para defender porque cree que es un ritual pagano. Segunda sección, 10 minutos para cada uno refutar lo que dijo el otro en la primera sección. La tercera sección va a ser de preguntas y respuestas, que va a ser la final. En esa sección, cada uno va a tener tres preguntas. Cada uno tendrá un minuto para formularla, tres minutos para responder y luego tres minutos para replicar. Y finalmente, un minuto de despedida. No, finalmente, cinco minutos para resumir las posturas que se han expuesto. Y al final, un minuto para cada uno despedirse y saludar a la audiencia. Muy bien, Antonio, el tiempo es tuyo. Bueno, empezamos una vez más. Todo sea para la honra y gloria del Eterno. El día de hoy vamos a tratar de demostrar, tanto como datos históricos, extra bíblicos y con la misma escritura, con referencia a este día que nos muestra, en este caso, el libro del Taná, más conocido como el Antiguo Testamento. Bueno, el día de hoy voy a empezar a argumentar con un poco de historia basado en la escritura, ya que la misma escritura por sí sola nos da una apreciación con referencia a este precepto o mandamiento estipulado desde la fundación del mundo. Nosotros, cronológicamente, entendemos que el principio, como nos lo muestra el libro de Génesis, de una manera o de una perspectiva cultural del pueblo de Israel. Sabemos de antemano que el libro de Génesis ha sido catalogado como el primer libro de, en este caso, de la Biblia. Otros han argumentado que el libro más antiguo pudo haber sido el libro de Job. Pero, ¿a qué voy con eso? Sabiendo de antemano que, en este caso, se le ha atribuido al autor Moisés, el que escribió, en este caso, los primeros cinco libros, e incluso el libro de Génesis, nos da una perspectiva de inicio cronológico con relación a cada día y con relación a cada persona que preexistió en esos tiempos. Estamos hablando del principio de la creación. Pero hoy voy a enfocarme, más que todo, es con la descendencia de Noé. ¿Por qué hablo sobre la descendencia de Noé? Porque de antemano sabemos que, si lo tomamos desde esa perspectiva, empezamos con el capítulo 10 de Génesis, que es donde nos muestra la cronología de Noé. Voy a tratar de resumir para que prosiga. Bueno, sabemos que Noé, posteriormente, fue el que hizo el arca, como nos lo menciona el libro de Génesis, y él tuvo tres hijos, Zen, Can y Jafet. Las traducciones o la transliteración que nosotros hemos tenido, pues se le han dado diferentes connotaciones. Sabemos que la palabra utilizada para la descendencia de cada uno es Zen, Ham y Jafet o Jefet, que posteriormente es de las palabras en hebreo. Pero más que todo, voy a enfatizar más con la descendencia de Cam, más conocido como Cam. En este caso, Ham, ¿verdad? Pero aquí vamos. En el versículo 6 del capítulo 10 del libro de Génesis, nos muestra la cronología de, en este caso, de los hijos de Noé. Los hijos de Ham fueron Cush. Sabemos que durante muchas generaciones se le ha colocado ese nombre como Cush, pero entendemos que es Etiopía. Asimismo, las palabras que entendemos en el hebreo es Nisraim, que posteriormente es el segundo hijo de Cam o Ham, que posteriormente se le conoce como Egipto. Una vez más viene Kud y Kenan, que más conocido como Canaán. En el versículo 7 nos da una amplitud muy importante, y es sobre los hijos de Cush. Fueron, Seba, Avila, Zaptá, Ramá y Zeptá. Los hijos de Ramá fueron Sheba y Dedán. Pero lo importante aquí es la cronología de Cush. ¿Por qué hablo sobre la cronología de Cush? Porque sabemos de antemano que de Cush sale Nimrod, que posteriormente fue el fundador o uno de los fundadores de lo que conocemos como, en este caso, el inicio de Babilonia. Empezando de ahí, entendemos de antemano que toda nación, toda cultura durante los años y durante los siglos y milenios que han acontecido, han tenido diferentes maneras y posturas de cómo han visto la creación y la tradición. Por ejemplo, voy a entrar sobre la tradición egipcia. Los dioses en un tiempo purificaron la tierra con un gran diluvio, del que solo escaparon unos pocos pastores. Esto es dicho por la tradición egipcia. Vamos con la tradición griega. La tradición griega dice, los dioses advirtieron a Decalión que iban a traer un diluvio sobre la tierra por su gran maldad. Construyó un arca que se posó en el monte Parnaso y envió dos veces una paloma. Esto es de la tradición griega. Voy con la tradición hindú. Manu construyó un navio, el que fue el único que escapó de un diluvio que destruyó a todas las criaturas. En este caso, la tradición china nos muestra como Pan He, fundador de la civilización china, se representa escapando con su mujer y tres hijos y tres hijas de un gran diluvio. Asimismo, la tradición inglesa e incluso las latinoamericanas, como lo podríamos decir, la mexicana que tiene la costumbre de que un hombre y una mujer y los hijos se salvaron de un navio y un diluvio que destruyó la tierra. Asimismo, la tradición peruana. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque cada tradición y cada nación tuvo posturas diferentes con relación al diluvio, pero enfatizaron algo que es concreto y dicho no solamente por, en este caso, la escritura, sino también por otras naciones. En este caso, como lo acabo de expresar. Sabemos de antemano, como lo dicen las tradiciones de todas aquellas naciones, que hubo un diluvio, asimismo como la tradición babilónica. Entonces, un punto a destacar, el día del Shabbat, posteriormente ha sido catalogado como algo que posteriormente vino desde la creación, como nos lo muestra Génesis capítulo 2. Pero vamos a empezar con las incógnitas que han habido durante generaciones y generaciones. Voy a entrar con una persona o un asirólogo llamado Jorge Smith. Jorge Smith, en el año 1850 aproximadamente, empezó a investigar o se topó con muchos documentos o con muchas evidencias históricas con relación a un Shabbat en Babilonia. De ahí en adelante, podríamos decir que todos los asirólogos, y no solamente asirólogos, sino egiptólogos, empezaron a escudriñar y a investigar claramente de que el Shabbat había estado estipulado como semana, diariamente, por siete días. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura babilónica, ya que los babilónicos tenían algo muy común, y era que sus días, o el día séptimo, era para ellos un día de perfección. Por ejemplo, se dice que habían siete, en este caso, siete planetas, los cuales, posteriormente, Babilonia adoptó. Asimismo, por ejemplo, Egipto, que constituía con diez días de la semana, pero tenía algo en común, y era el Pish Shabbatú, como también en la tradición babilónica, que se le conoce como Shabbatú en el idioma sumerio. Asimismo, hemos adoptado y hemos entendido que desde el año 1850 para atrás, no hubo ninguna evidencia que retribuyera eso que había sucedido en el libro de Génesis. Siempre le había dado la contribución, y sabemos de antemano que el libro del Antiguo Testamento nos da una alusión, en este caso, ¿a qué? Al mandamiento del Shabbat. Más conocido, la palabra Shabbat, sabemos que es cesar, descansar, reposar. Pero si nosotros vemos desde la cultura babilónica, Shabbatú quiere decir descanso del alma. Pero, ¿por qué siguieron una costumbre que posteriormente no había sido dada, sino desde el libro, en este caso, desde la creación? Sabemos de antemano, así como se ha ido por tradición oral, mantenido una costumbre de cómo surgió el diluvio, por eso lo expresé al principio, asimismo se dio de antemano todo este sincretismo religioso y cultural de generación en generación. Un punto muy importante es, por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job, que se cataloga como uno de los primeros libros antes que el libro de Génesis, se le cataloga, perdón, en la manera y de la perspectiva que dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Pero este versículo podría sonar muy ambiguo para aquellas personas que no creemos, en este caso, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel. Pero para el creyente, formal, creyente que entiende meramente la Escritura como su estándar de fe, sabemos de antemano que por tradición pudo transmitirse a sí mismo como, por ejemplo, Adán y Eva, enseñándole a sacrificar, en este caso, a su hijo Caín y Abel, y así sucesivamente. Hay una perspectiva, y es con el libro, en este caso, la historia de Noé. Noé, al llegar al monte Ararac, como lo menciona, la espa delante, como Turquía, lo que conocemos hoy como Turquía, se entiende claramente que Noé le siguió enseñando este rito, en este caso, de sacrificios, incluso a su generación. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Sabemos de antemano que los babilonios, los egipcios, que procedían de Noé, posteriormente tenían esa misma costumbre, e incluso los de Canaán tenían esa misma costumbre de sacrificios. Cuando entramos en la palabra Shabbat, sabemos que la misma historia nos puede referir, por ejemplo, los griegos tenían algo en común, que su deidad era Cronos, eso lo conocemos, ¿verdad? Pero, no solamente era Cronos, sino también, posteriormente, más adelante, es llamado como Saturno, ¿no? Y esto va bajo un sincretismo, podríamos decirlo, astronómico, posteriormente, desde el siglo VIII, IX, antes de Cristo. Obvio, esto fue adoptado como un sincretismo religioso, ya que la mayoría de las religiones a nivel mundial tomaron parte de este sincretismo cultural y religioso. Podríamos decir, el sol fue tomado, en este caso, por los griegos, por Egipto, ya que Egipto adoraba al sol. Los babilonios adoraban también al sol. Incluso, los griegos adoptaron esas mismas creencias y así sucesivamente. Sabemos que toda la mitología, tanto egipcia como babilónica, tenían adoraciones diferentes a, en este caso, a la astronomía, a los planetas. Por ejemplo, podríamos decir, bajo argumentos que el lunes, el dios de la luna, Marte, el dios de Marte, pero estos nombres, obvio, no estaban en el primer siglo. Sería totalmente inapropiado ponerlos, ya que estamos hablando desde el inicio, ¿no? Entonces, esto es parte de un pensamiento totalmente, podríamos decir, cultural que ha sido catalogado o ha sido llevado a una manera de enseñanza a diferentes culturas, ¿verdad? Sabemos que durante muchas generaciones se siguió transmitiendo esta misma enseñanza, ¿no? Los griegos utilizaron, perdón, los romanos utilizaron el sincretismo de los griegos y adoptaron esas mismas creencias, por decir, el día de Saturnalia. Asimismo, el día de, por ejemplo, el día de Marte, el día de Júpiter, como sus deidades paganas para, en este caso, la mitología romana. Y asimismo, podríamos decirlo como, en este caso, la mitología egipcia que adoptó muchas creencias y posturas diferentes con relación a sus deidades. Cuando hablamos del día de Shabab, la escritura es muy clara, nos lo dice desde el libro de Génesis hasta el capítulo 19 del libro de Hechos y nos hace una narrativa clara sobre el día de Shabbat. Esto es algo que podríamos decirlo, que todo historiador sabe de antemano, que la cultura o la mayoría de las culturas o tradiciones de los imperios tenían eso en común, como lo expresé poco antes, que cada uno tenía siete días de la semana, ¿no? Como, por ejemplo, la única cultura era la egipcia que tenía solamente diez días, pero al día séptimo la llamaban Pish Shabbat o Pish Shabbat como lo podríamos decir en el idioma hebreo. Hermano, ¿cuánto me queda? ¿Para poder seguir? ¿Sigo? Bueno, continúo. Se quedan trece, dos minutos, dos minutos. Prosigo. Una vez más, sabemos que hay muchos historiadores que argumentan desde muchas perspectivas y es bajo el sincretismo religioso utilizado desde el año mil ochocientos en adelante. Por ejemplo, cada nación tiene esa perspectiva. Sabemos que Shabbat o Shabbat es la palabra utilizada para reposo, descanso, cesar, como la palabra domingo. Nosotros en la trasliteración, porque esto se llama una trasliteración, ya que, por ejemplo, Yeshua, la trasliteración es Jesucristo en el idioma español. Pero si nosotros vemos, sabemos que la palabra como viene es la palabra Shabbat, que es cesar, descansar, y esto lo tenía todas las naciones. Pero el día domingo, en este caso, fue adoptado más adelante como el día del Señor, y esto sabemos que aproximadamente en el siglo IV, el Papa Gregorio lo pone como el día del Señor bajo la resurrección de Jesucristo. Pero el tema es que la palabra Shabbat, que es descatalogada hoy por hoy, sabemos que viene desde muchísimas generaciones atrás, ya que cada una de las culturas seguían diciendo eso. En la próxima intervención trataré de mostrar evidencia histórica con relación a cada uno de estos acontecimientos que sucedieron antes de Cristo y después de Cristo con muchos historiadores, tanto asirólogos como egiptólogos, incluso podríamos decir muchos, bueno, judíos también, ¿no? Entonces, gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Antonio. Cuando yo entro es porque faltan 30 segundos, así que te quedan todavía 10. ¿Ya terminaste? Bueno, gracias, Antonio. Vámonos con Salín. Me dices cuándo comienzo a contar. Listo. Ok. Bien, gracias, Antonio. Bueno, lo que comenta Antonio me viene excelente porque hizo una narrativa histórica, ¿no? De la perspectiva de ese sabat que tenían varias culturas antiguas y ahí, pues, podemos ahorrar una parte. El objetivo es demostrar que el culto al sábado, a ese supuesto día elegido de reposo por Dios, no proviene de ningún Dios verdadero, sino que proviene de un falso Dios o de falsos dioses. Por eso, todas las culturas, aparte de ellas, aplicaron la narración al sábado o al Shabbat o a Saturno, como lo mencionaba Antonio. Entonces, voy a comenzar hablando del origen desde esa perspectiva de la creencia bíblica, desde el origen pagano, podríamos decirlo, que ya Antonio hizo una excelente explicación y a lo último voy a cerrar con el origen del origen, es decir, de dónde proviene esto, el origen más remoto que es antes de la tierra y de todas estas culturas que podemos encontrar en una investigación. Cuando vamos a la Biblia, todos lo sabemos que esto está en el capítulo 2 del Génesis y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De aquí parte la creencia bíblica que se toma de la Torah que es como si fuese la Biblia hebrea que son los cinco primeros libros. De aquí parte la creencia, esa creencia que hoy replican muchas religiones cristianas, algunas adoptan esto otras no pero la que sí lo adopta como un mandato y como una ley absoluta son los hebreos el judaísmo. Entonces de aquí parte de esta cita y esta cita se le adjudica a la creación de un supuesto Dios verdadero que todos conocemos como Yahvé Jehová. Pero cuando profundizamos de dónde proviene todo esto en sí la misma Biblia el mismo Génesis la misma historia del pueblo hebreo nos encontramos en diversas investigaciones que lo que conocemos como Torá o los cinco primeros libros comenzando por el Génesis no es más que una mezcla y la copia de distintos textos e historias de culturas ajenas a la hebrea. Si nosotros nos podemos analizar con rigor la historia del pueblo hebreo ellos casi no tienen historia. Sus historias fueron copiadas de culturas ancestrales o anteriores a ellos como la cultura sumeria la cultura egipcia los asirios los babilónicos tomaron historias como la del diluvio por eso todas las historias todas las culturas hablan del diluvio y la del Génesis es una de las historias más recientes en el tiempo se dice que el Génesis y los cinco primeros libros los escribió Moisés algo que no está comprobado porque bueno era muy complicado que Moisés hubiese escrito su propia muerte en Deuteronomio pero bueno eso es muy complicado saber si lo hizo o no se le adjudican a Moisés sin embargo cuando uno investiga se da cuenta que el tema del diluvio lo toman del poema de Gilgamesh que es anterior en cronología al Génesis que se data el Antiguo Testamento bueno empezando porque los hebreos cuentan el tiempo desde hace seis mil años aproximadamente entonces ahí ya empieza la cuenta un poco extraña obviamente ellos no tienen en cuenta el tema científico pero si vamos a la cultura sumeria se habla de unos doce mil años entre diez mil y doce mil años de antigüedad algunos dicen que podría tener más los egipcios también hay una historia conocida de unos tres mil o cuatro mil años pero muchos historiadores saben que la cultura egipcia se desarrolló desde hace más de diez mil años entonces estas culturas ya habían escrito sobre esos acontecimientos mucho antes que lo hiciera el Génesis entonces ahí la cultura hebrea se copia y la Biblia o la Torá más bien es una recopilación de esas historias antiguas por lo tanto el tema del sábado y el reposo como supuesta ley de Jehová y que los hebreos hoy toman como algo pues un mandato divino y casi de exclusividad de ellos ya era practicado como lo dice Antonio como lo dijo hace un momento por culturas anteriores entonces ¿por qué ellos lo practicaban? ¿quién se los enseñó? Jehová se presentó como el dios de todos esos pueblos para enseñárselos a ellos antes que existiera el pueblo hebreo porque recordemos que él contacta a Abraham en Ur de Caldea y Ur de Caldea era una población que tenía la influencia de la cultura sumeria donde habían contactado los dioses Anunnakis y los dioses Anunnakis fueron los que le dieron por ejemplo a los sumerios el código Hammurabi y muchos otros textos donde ya habían estas leyes que muchas de ellas se repiten en las 613 leyes que están en el Antiguo Testamento que Jehová le dio a Moisés junto con los 10 mandamientos entonces uno se pregunta ¿será que ese supuesto Dios verdadero Jehová contactó a todos los pueblos antes que al pueblo hebreo les dio casi que las mismas leyes y ya estos pueblos practicaban estos rituales antes de que existiera la nación hebrea bueno algunos dicen que no es que la historia del Génesis está hablando del origen antes de que existieran esas culturas si supuestamente ese sería el verdadero origen de la humanidad pero resulta que esas culturas ya habían hablado sobre ese origen entonces o Jehová es el Dios exclusivo de los hebreos porque los eligió a ellos o tiene varios pueblos que habría contactado y no le dijo nada a los hebreos entonces aquí la cosa se complica un poco pero bueno no es el tema porque quería hablar quería mencionar lo del Génesis entonces el Génesis es un texto que podemos investigar podemos sacar datos información pero si queremos ir más a lo profundo de dónde proviene todo esto Antonio mencionaba ahorita algo sobre sobre el Dios Saturno cuando uno investiga sobre el Sabbat todos los caminos dirigen a la adoración antigua al Dios Saturno y quién es el Dios Saturno es la pregunta que muchos se hacen algunos comparan a Jehová con Saturno porque la adoración a Saturno se parece mucho a los rituales y a la adoración que hace dentro del judaísmo para venerar a Jehová ¿cuáles son algunas de las cosas que se asocia al día sábado con Saturno? bueno todo esto viene del supuesto primer Dios Saturno que se tiene conocimiento de la cultura sumeria y ese fue Ninurta que sería o era conocido como el Señor de la Tierra era uno de los primogénitos de los dioses Anunnaki ese fue uno de los primeros dioses no adorados dentro de ese panteón que fue conocido como Saturno luego otras culturas fueron asociando a esos esos rituales fueron asociando esos rituales con otros dioses por ejemplo con Baal en la India hasta Shiva que también Antonio lo mencionaba en Grecia hasta Kronos es decir si usted compara los rituales de adoración de Kronos de Shiva de Baal del Dios él todos ellos tienen puntos en común si uno lo compara con el Dios del pueblo hebreo el Dios del Antiguo Testamento adoraban el sábado hacían sacrificios de sangre bueno tenían una serie de símbolos de ritos para el tema de la adoración entonces ese patrón se repite ahora todo esto también está asociado con el planeta Saturno y que tiene que ver el planeta Saturno en todo esto bueno resulta que Saturno es el sexto planeta del sol y que sea el día sexto el planeta sexto no es casualidad y aquí tenemos el número 6 el número 6 sabemos que cuando se habla del 6 y se le suman dos 6 más estamos hablando del 666 el número 6 en el tema cabalístico en el tema de lo oculto tiene mucho significado la adoración al número 6 entonces de la adoración a Saturno como planeta que representaría ese Dios Saturno surge el Saturn Day que es el sábado o el sexto día de la semana este planeta es el único con unos anillos de las características que tiene el planeta Saturno además en el polo norte de Saturno se puede percibir esto pues divulgado por la NASA una perturbación atmosférica de unos 30 mil kilómetros de longitud conocida desde hace 30 años y esto es conocido como el hexágono tú me escuchas Antonio me escuchas a mí o sea que está fallando el internet de Salim esperemos que pueda regresar ok ya regresó gracias Salim ya había perdido la conexión ahora me escuchan ¿cuánto tiempo me dejaron de escuchar para retomar? 30 segundos pocos segundos ¿por dónde por dónde quedé? que que pasaba algo en Saturno una perturbación en Saturno eso ok si estaba hablando de eso de que los científicos han detectado que en el planeta Saturno en el polo norte hay una perturbación que se forma como un hexágono de nubes y tiene la forma geométrica de ese hexágono de seis lados seis ángulos y seis triángulos y que esto se asocia al 666 al número de la bestia ahora no es que el planeta Saturno sea el diablo el planeta es un planeta natural solo que toda esta simbología se utiliza para la adoración de un falso dios de la antigüedad conocido como Saturno entonces ¿qué ocurre en Saturno con el tema de los anillos y por qué se asocia el planeta con todo esto? bueno al final lo voy a lo voy a mencionar entonces hay otra cosa que tiene que ver con la adoración dentro del judaísmo que es la estrella de seis puntas sabemos que es el símbolo por excelencia de esa nación la estrella tiene seis puntas se adora al día sexto que es el Shabbat que tiene que ver con Saturno que es el planeta sexto y ese planeta tiene un hexágono en la parte norte en su en su polo norte entonces se van uniendo muchos muchos cabos además el símbolo de Saturno está asociado o la adoración a Saturno está asociado al sol negro y el sol negro es un símbolo esotérico venerado en muchas en muchos corrientes ocultistas y esto bueno proviene de una leyenda donde supuestamente los seres extraterrenos como los Andunaki utilizaron este portal o sol negro para venir al sistema solar y bueno invadir aquí ciertos planetas además de esto el tema del del sol negro también se asocia o está relacionado con el cubo negro es decir el cubo negro representaría ese mismo portal negro o sol negro de estas corrientes ocultistas y tiene que ver con Saturno porque Saturno en varias ocasiones cuando se es visto desde la tierra se ve como si fuese un anillo negro es decir no no refleja totalmente esa luz solar y esto incluso hay un logotipo de la de la NASA para conmemorar sus 50 años donde colocó ese sol negro en el en el cero de los 50 años para representar supuestamente bueno el aniversario pero ahí todo hay un simbolismo y una cabalística para mostrar precisamente ese ese símbolo entonces se asocia el planeta Saturno a su vez la adoración al sol negro que es el portal oscuro y bueno todo el tema de los eclipses que también se ve como el aro negro que son utilizados por corrientes ocultas para hacer todo tipo de todo tipo de rituales además de eso recordemos que dentro del judaísmo hay una no sé si llamarlo un ritual o una práctica que es con el tema del tefilín el tefilín es una especie de cubo negro que se ponen en la frente y se amarran como unas cuerdas negras en el cuerpo en el brazo derecho o izquierdo no recuerdo bien y esto lo hacen para hacer el rezo entonces el cubo negro que se colocan en la cabeza es un símbolo asociado al sol negro y a su vez asociado a la adoración de Saturno Saturno está relacionado a su vez con el Shabbat entonces cuando ellos guardan el sábado lo que están haciendo es un rito que se hacía desde la antigüedad en culturas anteriores para adorar al dios Saturno esto no lo enseñó ningún dios verdadero esto proviene de unas prácticas porque ahora voy a pasar de dónde proviene todo esto del origen bueno también está el tema de la quipa que es el gorrito negro que formó un círculo que también hace referencia al portal negro o al sol negro ahora de dónde proviene todo esto el tema de los siete días de la semana que muy bien documentó Antonio como todas las culturas tenían siete días en la semana excepción la egipcia si nosotros vamos al libro secreto de Juan que es un texto que le revela el mismo Cristo a Juan el apóstol luego de que resucita Jesús cuando resucita estuvo varios años contactándose con los apóstoles se reunía con ellos les entregaba información y se iba eso lo hizo dice un apócrifo que durante once años entonces cuando uno busca en el libro apócrifo de Juan nos revela el origen de la oscuridad el origen del mal en la creación entonces ahí se habla de que en una humanidad hubo una desviación y producto de esa desviación surgió un ente una energía una fuerza oscura que el libro secreto de Juan le llama Yaldabaos Yaldabaos es el padre de la oscuridad esas razas desviadas porque esto surgió en unas humanidades comenzaron a multiplicarse comenzaron a expandirse crearon reinos y poderes oscuros para comenzar a gobernar sobre otras humanidades que invadían y manipulaban entonces en un punto Yaldabaos y sus gobernantes crearon para ellos siete poderes de control dice el libro secreto de Juan estos poderes de control a su vez crearon para sí mismo seis ángeles cada uno hasta que hubo 365 ángeles ese código de 365 demonios o ángeles el término ángel puede estar refiriéndose a un ser de luz o a un ser de oscuridad no necesariamente cuando es ángeles que sea bueno no ángel es un símbolo que representa a los que vienen de arriba a los mensajeros que vienen de lo alto y cuando es de lo alto pues es de otros lugares fuera de la tierra más allá del firmamento entonces esos 365 demonios representan los 365 días del año no es casualidad que religiones como la iglesia católica tenga un santo para cada día tiene 365 santos que son bueno representaciones de imágenes de cultos paganos a demonios disfrazados de santos entonces esos 365 ángeles se repartieron cada uno de ellos en siete poderes tiempo salí si necesitas un minuto más te lo doy pero se lo repongo a Antonio si ya para cerrar dame un minuto entonces estos siete poderes el primero es Satot tiene cara de oveja el segundo es Eloayos tiene cara de una mula el tercero es Astafayos tiene una cara de hiena el cuarto es Yao tiene una cara de una serpiente con siete cabezas el quinto es Sabaoth tiene la cara de un dragón el sexto es Adonín tiene la cara de un mono y el séptimo que es el día supuesto de Dios es Sabatayos Sabat Sabatayos y tiene la cara de fuego llameante esto explica estos siete poderes que se crearon desde las fuerzas oscuras explican los siete días de la semana dice el libro y el séptimo es Sabatayos Sabat o sea que el Sabat es una adoración a una de las cabezas del programa oscuro que aquí en el planeta Tierra esa adoración se adoptó como el dios Saturno el planeta Saturno bueno y todos los rituales asociados al Sabat pero todo esto tiene su origen por las razas extraterrenas que luego cayeron aquí al planeta Tierra que proceden de otros mundos ya con esto termino mi hermano gracias muchas gracias Salín ok mi querido Antonio tienes 11 minutos y los quieres tomar para reponer el minuto que tomó Salín en este momento me dices cuando comienzo a contar para refutar listo te parece los 10 minutos no hay ningún problema no te preocupes ah bueno gracias Antonio muy amable empiezo listo bueno una vez más en la manera ven como nos lo ha expresado el amigo aquí Salín verdad nos hace una amplitud con relación a estas deidades paganas pero vamos a empezar una vez más para hablar sobre el sincretismo religioso utilizado por cada una de las naciones y voy a empezar en este caso con Nimrod sabemos que Babilonia en los orígenes tenía varias civilizaciones por ejemplo una de ellas otras era Ashuna otra era Zipar otra era Nipur otra era Isin otra era Uruj otra era Ur de los caldeos donde viene Abraham cada una de esas ciudades que en el principio de Babilonia eran importantes tenían esta adoración politeísta recordemos que no solamente Babilonia sino la mayoría yo creo que todas las naciones alrededor de el mundo compartían esa idolatría o esta poli esta adoración a dioses que le conocemos como se me va la palabra bueno que tenían varios dioses ¿no? Posteriormente vamos a seguir sabemos que los dioses de Babilonia estaba reflexionado como Samiravis y Nimrod en este caso Nimrod como es mencionado en la escritura sabemos que tanto como por la la cultura sumeria la babilónica nos ha demostrado que existió un Nimrod también conocido en este caso de otra perspectiva se le han dado diferentes nombres pero se le ha dado esa connotación se le ha conocido también como Baal que en este caso es señor e incluso se le ha conocido como el dios del sol sabemos que como nos lo menciona el libro de Génesis con esta idolatría que hubo en esta en esta zona de Babilonia más conocido como Babel después conocido como Babilonia habían diferentes posiciones de politeísmo por ejemplo Tamuz el dios de la fertilidad eso es muy conocido bajo la cultura cananea y incluso y más que todo la cultura babilónica posteriormente hay muchas evidencias históricas por ejemplo a Nimrod conocido como Alas sosteniendo una como una cajita que posteriormente se le daba una atribución de que venía del más allá posiblemente en este caso dada la manera de explicar el dios del sol pero no solamente sabemos que cada una de las culturas alrededor de todo el mundo tenían esa perspectiva de adoración al sol se había propagado ese sincretismo religioso de generación en generación por ejemplo los persias los persias tenían a Mitra Roma en este caso el día del sol invictus llamado en este caso el sol Egipto tenía a Horus y asimismo Grecia tenía a Apolo ¿verdad? cada una de esas deidades que posteriormente adoptaron bajo ese sincretismo religioso podríamos estar asumiendo que muchas de esas naciones e imperios tomaron esas mismas posturas siguieron eso voy a empezar a dar algo muy importante y es sobre las deidades que posteriormente hicieron énfasis y que posteriormente podríamos decir que en los tiempos de los jueces en los tiempos de no incluso antes de los tiempos de jueces el pueblo israelí se había vuelto politeísta eso lo sabe cualquier historiador ya que adoraba a diferentes dioses habían adoptado esas mismas creencias de los cananeos de los babilonios de los egipcios y tenían diferentes dioses la escritura nos menciona muchas evidencias sobre Semiramis Tamuz por ejemplo Afrodita Eros por ejemplo Devaki Krishna que posteriormente son cambiados los nombres pero se ven a leguas en este caso en el territorio de Canaán tanto como los filisteos los esenios los moabitas los edomitas cada uno tenía su respectiva deidad de diferente nombre posteriormente algo que en este caso nuestro amigo nos mostró era sobre la deidad sobre Saturno este ejemplo sobre Saturno no se conocía sino fue catalogado desde el siglo 9 y 10 antes de Cristo antes de eso se creía solamente como un argumento hecho por hombre se le había dado una retribución ya que sus ojos no podían ver más allá lo que tenían enfrente que era el sol y la luna mucho más adelante sabemos que en este caso entra Pitágoras entran aquellos astrónomos verdad y le dan una referencia sobre en este caso por ejemplo el planeta Saturno que era llamado que no se veía que tenía un anillo como lo vemos hoy en día pero sí que tenía algo que lo lo arropaba posteriormente Roma adoptó la creencia de Venus y Cupido sabemos que Egipto siguió con Isis Horus que posteriormente fue adoptado por los griegos y los romanos cada una de esas deidades no solamente de Babilonia y de Egipto sino también lo vemos en diferentes maneras podríamos decirlo históricas por ejemplo podríamos decir que en Canaán se le conocía o tenía una diferencia como al dios Molok otros le ponen la iniciativa de que fue adoptado como un sincretismo religioso cultural de Babilonia y también de Egipto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto sabemos que sale con muchas personas mixtas eso lo dice el libro de Éxodo el cual podríamos argumentar que ellos tomaron esas posturas y creencias de cada una de las deidades que tenían los egipcios e incluso sabemos que hay muchas deidades también en la mitología egipcia así sucesivamente podemos ver una vez más voy a dar un punto histórico que empieza porque esto solamente empieza con un criterio teológico e investigativo sobre asirólogos y voy a empezar con el primer dato sobre lo voy a buscar aquí rapidito antes de que se me vaya que lo había anotado pero se me fue aquí está el primero es en este caso por el profesor voy a ponerlo aquí en grande no lo puedo poner en la pantalla pero lo voy a leer acá el primero es sobre el profesor en este caso llamado Jorge Smith Jorge Smith en el año 1872 él habló sobre este libro de Génesis que posteriormente tenía muchos estudios posteriores que lo podían llamar de una manera con un relato uniforme que preservaba incluso sobre la apopeya de Gilgamesh en este caso Smith habla y deduce que el relato compuesto por estas doce tablillas de Gilgamesh hace una referencia histórica con los siete días de la semana pero tenía algo en común que el día séptimo era adorado por los babilonios no desde la perspectiva hebrea obvio no pero sí desde la perspectiva babilónica ya que habían tenido diferentes connotaciones tradicionales en este caso desde muchísimo antes cuando sucede este aproximadamente estamos hablando del milenio dos mil dos mil o quinientos antes de Cristo vemos que esta cultura o este tema histórico Gilgamesh habla ya sobre que el siete el día catorce el día veintiuno y el día veintiocho eran días de descanso días de adoraciones obvio ellos lo habían hecho para sus deidades pero desde la perspectiva como nos lo muestra el libro de Génesis pues hace esa referencia con en este caso el eterno una vez más es podríamos estar de acuerdo con asidiólogos como Shared Saise inclusive muchísimos más sobre que la semana de siete días siempre terminaba en el día de Shabbat obvio lo vuelvo a decir cada cultura tenía su sincretismo religioso los babilonios podían adorar al sol la luna y las estrellas egipcio igualmente podían adorar al sol la luna y las estrellas los griegos igualmente podían adorar a sus deidades pero lo que estamos hablando es que el libro de Génesis nos da una totalmente aclaración sobre que el día séptimo fue catalogado desde el principio ya que fue adoptado por cada una de las naciones e imperios alrededor del mundo otro dato histórico y es el profesor el profesor titular del antiguo testamento de Chechan y de Coster Coyeje Coyeje discúlpeme si no hablo bien de Inglaterra ha hecho una presentación brillante y es algo muy importante lo voy a poner voy a ver si lo no creo que se pueda poner grande porque habla sobre un relato muy importante con relación a el libro de Génesis dice lo voy a leer aquí y doy la cita histórica dice así Génesis en su transformación y reinterpretación de los conceptos mesopotámicos hace una evaluación muy importante y es que el sábado o en este caso el Shabbat había sido estipulado no solamente desde la creación sino adoptado por las naciones alrededor del mundo esto hace claro hincapié de que el Shabbat no puede ser cuestionado sin antes ¿por qué? porque no se puede corroborar desde el principio ya que solamente vemos el Génesis como un punto histórico de impartir una creación una vez más esto lo podemos conseguir por ejemplo en el testamento de Shentonhan de Inglaterra página 15 párrafo 15 tomo 3 si dice 3 sino que está en romano voy a seguir posteriormente hay otro énfasis y es sobre asirólogos ¿por qué hablo sobre los asirólogos? porque sabemos que la mayoría de los asirólogos hacen connotar que el Shabbat viene de Babilonia en este caso a la deidad de Saturno etcétera etcétera pero lo que hace hincapié es sobre las semanas que venían día tras día siempre se ha corroborado siete días de la semana tanto egiptólogos como asirólogos siempre han tenido eso en común y posteriormente cada nación prosiguió voy a seguir dando tiempo Antonio te di 11 minutos tiempo perfecto perfecto está bien gracias mi hermanazo muy bien hermanazo Salim te tocan tus 10 minutos me dices cuando comienzo a contar sí de una vez dale bueno excelente todo lo que nos explica Antonio pero bueno supongo que ahora en las preguntas haremos referencia a eso sobre en todo lo que nos está compartiendo cuál sería el argumento para decir que el sábado es el día del Dios verdadero porque nos está haciendo una excelente explicación histórica que de mi punto de vista lo que está haciendo en toda esta información es sustentar que es una creencia de otras culturas que fue adoptada por el pueblo hebreo y que supuestamente se hace oficial porque lo dice el Génesis o se hace que es una enseñanza del Dios verdadero porque lo dice el Génesis cuando en la Biblia incluido el Génesis es un libro que sabemos y tú se nota que investigas y lo debes saber sabes que el documento bíblico es uno de los documentos más manipulados es uno de los documentos más traducidos es un documento que fue armado en el concilio de Nicea por tres o cuatro personas interesadas y que manipulaban con poderes políticos y religiosos y además debes saber que desde el Antiguo Testamento desde el Génesis como lo yo menciono ahorita es un libro armado copiando textos e historias de culturas anteriores al mismo Génesis es decir el Génesis según los mismos hebreos tiene aproximadamente qué sé yo cuatro mil o cinco mil años de existencia no sé exactamente el dato pero las culturas que sacaron otros documentos ya escritos o que dejaron en piedra datan de diez mil o doce mil años entonces esa parte a mí en lo personal no lo digo por Antonio sino digo cuando uno investiga y estudia los argumentos que intentan para sustentar de que no el Génesis sí dice la verdad entonces partiendo de eso cuando yo ahorita mencionaba en el relato el libro secreto de Juan que es un libro apócrifo obviamente los libros apócrifos no están considerados dentro del canon bíblico quién consideró o quiénes consideraron que no debían estar estos textos en el canon bíblico bueno unos señores con mucho poder con mucha influencia con muchos intereses que precisamente les convenía que la información que está en los libros apócrifos no se supiera y uno de los textos que hace una de las mayores revelaciones en la historia de la humanidad es el libro secreto de Juan si nos diéramos la oportunidad de leerlo de estudiarlo de entenderlo el calibre de la información que tiene ese texto nos ayuda a entender muchos de los misterios es decir el tema del sábado yo respeto mucho las creencias de todas las personas y por eso estamos aquí conversando como hermanos como personas respetuosas para mí el tema del sábado es un tema que no tiene sentido es algo que no tiene debate que ni siquiera el mismo Jesús que venía supuestamente siendo hijo de Jehová supuestamente porque eso es una falacia el mismo Jesús desechó por completo esa creencia que tenían los hebreos incluso hay varias citas y por mencionar dos por ejemplo de Marcos 2 del versículo 27 al 28 cuando decía el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado o sea en palabras vamos a decirlo palabras aquí cotidianas Jesús echó por tierra esa falsa creencia y lo que les está diciendo muchachos el sábado es un día común y corriente ustedes pueden hacer lo que se les da la gana el sábado el lunes el domingo y Jesús de hecho le encantaba sanar a los enfermos el sábado algo que enfurecía a los rabinos porque ellos tenían la creencia de que el supuesto Dios verdadero les santificó un día para que ellos lo guardaran de hecho hay otra cita en Marcos 3 cuando Jesús sana a un hombre en sábado y él lo hace y voy a leer un pedazo que dice Jesús volvió a entrar en la sinagoga imagínense la valentía y los cojones que tenía Jesús que se metía al templo o a las sinagogas a enseñar una ley que contradecía la ley de Jehová por eso en el nuevo testamento en la historia de Jesús en varias ocasiones los rabinos no sabían qué hacer para aprenderlo para apedrearlo y para destruirlo para mandarlo al papayo como decimos acá entonces él entra a la sinagoga y ahí había un hombre que tenía una mano tuyida los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba ese hombre el día sábado estaban en el Shabbat los hebreos con sus rituales con sus sacrificios y sus cuestiones pero guardando el día del Señor no según ellos y ellos le tenían el ojo puesto a Jesús en todo lo que hacía porque ya veían que era un hombre peligroso y el sábado le prestaban más atención y qué pasó allí estaban pendientes para poder acusarlo de trabajar el día que ese supuesto Dios verdadero les había guardado y Jesús le dijo al enfermo levántate y ponte en medio de todos o sea Jesús no le importó que estuvieran ahí los rabinos le dijo mi hijo levántese que esto es un día normal luego les preguntó a los que estaban allí qué es correcto miren la pregunta de Jesús qué es correcto hacer en sábado el bien o el mal salvar una vida o destruirla miren el calibre de la pregunta para que ellos abogaran no a una creencia dictada por un falso Dios sino a la lógica y a la ley del corazón que está en el ser humano eso hacía Jesús cuando les decía vosotros escucháis que fue dicho ojo por ojo diente por diente más yo digo que si alguien os abofetea la mejilla derecha ofrecedle la izquierda si alguien te roba la capa dale también la túnica siempre iba dirigido su mensaje a la ley de la conciencia pero nadie le contestó y por qué no contestaron porque ellos tienen una ley que ellos creen que es de Dios que les decía que tenían que guardar el sábado entonces no podían responder porque si ellos respondían de si hacer el mal o el bien entonces estaban contradiciendo la ley que les decía que ese día tenían que descansar y dice y Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban como diciendo uy que tercos y al ver que eran muy tercos no tenían amor se puso muy triste entonces le dijo al enfermo extiende la mano el hombre extendió la mano y la mano le quedó sana los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús esto es fuerte esto lo dice la Biblia y en varias ocasiones yo me pongo aquí a sacar las citas no terminamos hoy entonces el mismo Jesús el hijo del Dios verdadero el hijo del del Dios de la vida que encarnó en un cuerpo físico aquí en el planeta tierra allá en Israel ¿por qué nace en Israel? porque eran ¿dónde va el bombero? el bombero va donde está el fuego prendido ¿dónde tenía que encarnar el hijo del Dios verdadero? donde estaban los hijos del falso Dios ahí tenía que encarnar y en el nido de la serpiente enseñar la ley de la verdad para que no sólo lo entendieran ellos porque la gran mayoría no lo entendieron para que lo entendiera la humanidad y entendiera que ese día sábado que no hay un día especial no hay un día de Dios que va a descansar un Dios un día como si estuviera cansado como si Dios fuera un señor un ser humano que trabaja seis días ay no que cansado estoy voy a descansar así no lo hicieron ver en ese cuento que nos echaron desde el Génesis y él le dijo el día sábado es un día más el hombre está por encima de los días de la semana está por encima de cualquier día y él le encantaba ahí sanar a los enfermos sin ningún problema entonces aquí el problema interpreto yo que hemos tenido con humanidad es que no hemos sabido identificar que desde el más remoto pasado la humanidad fue permeada por enseñanzas de falsos dioses por eso todas las culturas tienen rituales similares y no es que cada cultura haya tenido una falsa interpretación de una enseñanza de Dios y entonces lo sincretizaron y se adaptaron a otras cosas no es que distintos personajes que se hicieron pasar por Dios contactaron a las distintas culturas y les entregaron las mismas leyes y prerrogativas de oscuridad que hoy aplica y sigue aplicando el pueblo hebreo las mismas leyes del código jamurabi las mismas leyes que editaron en Egipto en Grecia con el panteón de dioses y las mismas leyes que le dictaron al pueblo hebreo por ejemplo si usted compara los mandamientos que están en la Torah usted se hará cuenta que en Egipto de unos textos que son anteriores al Génesis ya habían esos mandamientos que están en el libro de los muertos y en otros documentos entonces aquí lo que se entiende o yo por lo menos lo entiendo así es que no tiene sentido debatir sobre si un día es santo o no porque al final los días se asocian o lo hemos organizado en el tema de los calendarios para organizar el tiempo en cómo vivimos aquí en el planeta tierra pero esa organización del tiempo procede de la misma invasión oscura que enseñó las falsas leyes de la antigüedad yo por eso mencionaba el libro secreto de Juan 365 demonios representan los 365 días del año siete cabezas de autoridad representan los siete días de la semana y el séptimo la séptima cabeza de autoridad representa el séptimo día supuesto de reposo que es sabat tayos un demonio entonces toda esta sabiduría y este supuesto mandato no obedece a un dios verdadero obedece a la influencia de seres negativos que se hicieron pasar por dios y nos hicieron creer este tipo de cosas que desde mi punto de vista y con todo el respeto no tienen ningún tipo de sentido creo que ya terminé mi hermano te veo por allí siete segundos cuando yo entre faltan treinta segundos no ya dejémoslo gracias muchas gracias muchachos los dos han expuesto muy interesantemente se nota que hicieron la tarea que investigaron que buen debate me ha encantado estoy disfrutando mucho en este momento comenzaría nuestro hermano Antonio Alfonso con su primera pregunta para Salín me dices cuando la vas a hacer bueno la pregunta la primera pregunta que quiero hacerle a Salín es que me dé un dato histórico con relación a que otra nación aparte de la hebrea podía tener solamente en este caso el monoteísmo Salín se entendió la pregunta si bueno hay una hay una referencia que quizás la más conocida la del pueblo hebreo que es el tema de Akenatón en Egipto que es anterior a todo el tema de Moisés y la adoración a Yahvé Akenatón impuso por un tiempo en el antiguo Egipto la adoración al dios Sol él dijo que los demás dioses no existían y que debía haber un único dios de hecho algunos historiadores intentan decir que Akenatón es el mismo Moisés y algunos incluso se atreven a decir que era el mismo Abraham pero bueno la vida y el reinado de Akenatón fue antes que surgiera lo que se conoce como la tradición hebrea la religión hebrea y la adoración a Yahvé esa es una de las referencias más conocidas anteriores al tema de Yahvé luego ya el monoteísmo como tal lo popularizó mucho más el tema de Moisés el pueblo hebreo y todo este cuento pero esa es una de las referencias más conocidas la de Akenatón ok gracias por la respuesta tienes tres minutos para replicar si lo quieres hacer bueno voy yo los tres minutos no voy a demorar sabemos que Akenatón que posiblemente estuvo el siglo XV siglo XIII aproximadamente antes de Cristo hay mucha evidencia incluso antes por ejemplo en la dinastía XIII en la dinastía XVIII sobre de que los egipcios tenían diferentes posturas y en ese caso eran politeísas ahora ¿por qué hago eso? porque cuando nosotros vemos la escritura es la única nación en todo el imperio podríamos decir en toda la tierra que enfatizaba mucho el monoteísmo obvio la mayoría de los israelitas no muchos podríamos decir perdón no pocos fueron monoteístas la mayoría fueron politeístas ya que adaptaron sus creencias de Canaán y de los edomitas moabitas e incluso los egipcios entonces podríamos decir que bajo ese criterio cultural la única nación en el mundo enfatiza y es sobre la adoración de un verdadero creador un creador de los cielos y de la tierra y por ende no hay otra nación en el mundo que haya tenido esa perspectiva con relación al monoteísmo Babilonia no lo tuvo los griegos no lo tuvieron los romanos tampoco incluso los egipcios entonces esa era mi pregunta gracias muchas gracias te toca Salín hacer tu pregunta bueno una pregunta muy interesante con respecto al tema del sábado ¿por qué Jehová aquel que no guardaba el día sábado lo mandaba a matar si es un Dios verdadero ¿cuál es la lógica detrás de eso? ¿se entendió la pregunta Antonio? tres minutos tengo ¿no? tres minutos ajá el libro de Éxodo de una manera cronológica sabemos de antemano que durante 40 años duró en el desierto el cual tenía que entender que solamente había un Dios y en ese caso era Yahweh Yahweh como lo quieras decir posteriormente sabemos que durante estos 40 años el Señor les proveía maná del cielo ¿para qué? para que entendieran que sin él nada podían hacer esto lo podemos ver que el pueblo de Israel no adoptó esta creencia simplemente no la quiso aceptar sabemos como nos lo menciona el libro de números que en ese caso una persona salió a buscar leña ¿verdad? y fue puesto a muerte ¿no? sin embargo esto tuvo un caso sobre qué sobre que fue llevado ante el sacerdote y posteriormente esperando que el Señor diera la respuesta para matarlo podríamos decirlo que sería como wow un Dios totalmente malo pero la escritura nos menciona que es un Dios justo si vemos de antemano después de que llegan a la tierra prometida durante el reinado de los jueces ¿verdad? el pueblo de Israel no siguió o guardando en este caso eran pocos los que guardaban el mandamiento del Shabbat pero no precisamente eran puestos a muerte eso hay evidencia histórica en la Biblia tanto en jueces en el libro de primera de Samuel segunda de Samuel primera de Reyes segunda de Reyes primera de Crónicas y segunda de Crónicas así mismo una persona que mataba robaba adulteraba era puesta a muerte ¿por qué? porque era bajo un secretismo que lo conocemos era se me va la palabra teocrático ¿verdad? era una nación teocrática tenía en este caso era el Dios el que impartía esa justicia ok Salien tienes tres minutos gracias Antonio tienes tres minutos para replicar ¿quién tiene tres minutos? ¿yo o él? tú ya él ya dio la respuesta tú réplica lo que él dijo ok bueno con todo respeto no respondiste la pregunta fue interpretaciones de lo que tú crees que pudo haber pensado el pueblo israelo pudo haber pensado ese supuesto Dios pero no hay una lógica en la respuesta y tampoco hay una lógica en esas acciones de matar a un ser humano porque no guarde un simple día de la semana entonces cuando nosotros vemos ese tipo de comportamientos porque ese es un ejemplo de los comportamientos que tenía Yahvé si hacemos una suma un balance incluso tú comparas ese comportamiento con el comportamiento de un ser humano y ese Yahvé podría ser más perverso de lo que podría ser uno de los seres humanos más malos que haya existido entonces claro uno ahí comienza a cuestionar pero no hay no hay argumentos no hay una respuesta lógica que dé respuesta a eso más allá de los argumentos y creencias que uno pueda que uno pueda pensar o que nos enseñen los pastores y tú decías algo muy interesante ahorita el pueblo de Israel fue el único que estableció supuestamente la adoración a un único dios pero resulta que eso es una estrategia por parte de los todos los dioses que contactaron a las culturas porque el plan oscuro tiene un principio y es divide y vencerás ellos tuvieron que dividir primero la humanidad en muchos dioses para luego unirla en un único dios eso es una estrategia que encabezó el pueblo de Israel y por eso fue contactado el pueblo de Israel fue utilizado para hacer eso porque los intentos de monoteísmo que hubo antes del pueblo de Israel no prosperaron como bien tú lo dijiste el único que prosperó fue el del pueblo de Israel pero ese dios que los eligió obviamente estamos hablando de un ser totalmente oscuro que aplicaba leyes sangrientas para someter a los seres humanos que no guardaran su voluntad muy distinto al dios del que vino hablando Jesús que es todo lo contrario no vemos en ningún pasaje de la enseñanza de Jesús comportamiento parecido creo que se me acabaron los tres minutos no no van dos pero si acabas no hay problema y si quieres seguir no dejémoslo hasta ahí ok eso es lo que quería decir gracias muchas gracias muchachos por el buen ambiente el respeto Antonio tienes tu segunda pregunta bueno mi segunda pregunta es el hermano Salín cito parte del Nuevo Testamento con relación a los evangelios mi pregunta es que me muestre una evidencia en este caso como citó los evangelios que me muestre una evidencia cuando argumenta Jesucristo se refiere a la tradición de los hombres o a la palabra del eterno se entendió la pregunta Salín no 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 entendí no sé si me lo puedes explicar mejor vamos a voy a tratar de resumirla Jesucristo tú citaste los evangelios Jesucristo dijo que en esta perspectiva tuvo una desobediencia a los en este caso el Sanedrín los pariseos como lo quieras llamar esto era un argumento de tradición o escritural pero o sea te refieres a la cita que yo mencioné sobre cuando él curó un enfermo el sábado porque no 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 te termino de entender la pregunta vuelvo a tratar de de formular la pregunta citaste a Jesús como si hubiera quebrantado el Shabbat verdad muéstrame una evidencia bíblica de que Jesús quebró quebrantó el Shabbat bajo la luz de la escritura o bajo una tradición ok que si quebrantó el Shabbat bajo la luz de la escritura o sea si quebrantó el sábado que habla la Biblia o quebrantó el sábado de la tradición de los judíos pero es que el sábado que defienden los judíos es el mismo que habla el Génesis por lo tanto lo quebró en las mismas citas que mencioné o sea no lo digo yo si tú lo lees los mismos fariseos según lo que cuenta la historia son los que interpretan que Jesús estaba haciendo eso por eso querían matarlo o sea según ellos según ellos Jesús estaba violentando esa ley del Shabbat y para ellos eso es pena de muerte como sucedía en el Antiguo Testamento entonces eso entre muchas otras cosas le llevó a los hebreos a fraguar un plan para llevar a Jesús ante Pilato entonces no sé si no te entendí bien la pregunta pero si lo que entendí lo responde la misma cita que leí que están en Mateo Marco 2 es una y Mateo 3 es otra si Salín tú puedes seguir argumentando o decir terminé mi respuesta porque te queda no si lo que yo le entendí es que si Jesús violentó la ley del sábado según la ley que estaba escrita de ellos o bueno según lo que él creía o pensaba no sé pero ahí está o sea la forma en que los hebreos vieron las acciones de Jesús estaba mostrando que él estaba violentando la ley de ellos por eso la persecución que le tenían y dónde está esa ley pues en la Torá en el Antiguo Testamento desde el Génesis que luego eso se trasladó a como dentro de las 613 leyes ok Antonio tienes 3 minutos para replicar bueno sabemos de antemano que en los evangelios aparecen dos maneras totalmente diferentes una es la tradición de los ancianos llamado como mandamientos o doctrinas de hombres y la otra es la perspectiva de la Torá la mala interpretación de los textos que citaron en la mayoría de los evangelios podríamos decir por ejemplo los fariseos se acercan y le dicen a Jesucristo que por qué tus discípulos se lavan porque los discípulos no se lavan las manos antes de comer eso lo hizo en un día de Shabbat pero en la escritura no es siquiera un mandamiento que hable con relación al lavamiento de las manos primer error bajo un criterio cultural sabemos que los judíos después del exilio de Babilonia tomaron doctrinas y mandamientos o la interpretación del texto a su conveniencia o a su propia manera por ejemplo el mandamiento de no cargar en lecho en Shabbat eso viene bajo una cultura prácticamente de tradición de Babilonia porque digo de Babilonia porque por ejemplo el libro de Neemías nos hace esa amplitud de que no podían entrar carga en Shabbat pero Jesucristo no pudo haber quebrantado el mandamiento del Shabbat porque si no hubiera sido un pecador y por ende no hubiera servido para el plan de salvación que tenía para el pueblo de Israel entonces de la tradición quebró la tradición los mandamientos doctrinas de hombres que habían estipulado los fariseos pero el Shabbat como lo estipula la escritura que habla sobre el amor la misericordia la bondad no lo pudo haber quebrantado listo ok muy bien entonces vamos a la segunda pregunta de Salín bueno yo quisiera que nos mostrara algún argumento de que el sábado es un día elegido por el Dios verdadero para que nosotros lo guardemos ¿cuál sería el argumento? listo tengo tres minutos ¿no? sí podríamos decir tienes tres minutos para responder sí sí tres minutos empiezo sabemos de antemano que la escritura todo creyente todo cristiano te puede argumentar que bajo los estándares del libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 habla sobre este es mi día santo no trabajarás seis días no harás tu obra porque eso es su día apartado en este caso para que recordemos la creación cualquier cristiano te puede decir que este día es del Señor pero si lo hablamos desde un sincretismo extra bíblico pues te podría decir que para que tú aceptes como tal este día de Shabbat tendrías que entonces leer más que todo y enfatizar la escritura en vez de cosas extra bíblicas ya que pues sabemos de antemano que el Shabbat desde el principio Génesis capítulo 2 Éxodo capítulo 16 Éxodo capítulo 20 y así sucesivamente todo el Antiguo Testamento habla y enfatiza de que es su día apartado desde la fundación del mundo que es su día santo a este Dios que no quiere tener nada que ver con otros dioses sino ser un solo Dios verdadero y en este caso es Ejad Shema Israel Aronai Elohim uno es ¿no? ¿Me toca a mí o...? Ok pensé que iba a demorarse los tres minutos pero están muy ahorradores va un minuto y veinte pero está bien te toca entonces salir replicar a lo que él dijo si quieres replicar tienes tres minutos Sí no yo le preguntaba eso porque yo se lo decía ahorita y felicito mucho Antonio porque sé que investiga bastante lee mucho tiene muchos argumentos tiene muy claro el sustento de la historia y de ciertas cuestiones que tienen que ver con el pueblo de Israel pero a mí me sorprende algo ¿no? ¿cómo es que dentro de todo el universo de investigación que tú tienes todo el conocimiento que manejas ¿cómo no te das cuenta de la manipulación que hay en la Biblia y de la manipulación del falso Dios? Es decir no se necesita tanta profundidad tanta inteligencia en 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 cómo se llama en otros idiomas en el antiguo hebreo por ejemplo como hacía como hace Mauro Viglino que es un traductor que fue uno de los que mostró la realidad de las verdaderas traducciones hebreas y del falso Dios que está ahí los Elohim ¿cómo no te das cuenta de eso? porque en una sencilla investigación uno se da cuenta rápidamente porque yo te hago la pregunta ¿cuál es el sustento para demostrar que el sábado es el día del Dios verdadero? y utilizas la Biblia y tú sabes porque sé que lo sabes que la Biblia no es un documento de confiar porque así como sabes toda la historia de las otras culturas y te sabes fechas y todo yo sé que sabes la manipulación que hay en la Biblia es decir ¿cómo utilizas la Biblia como sustento real de conocimientos cuando se sabe la manipulación que hay detrás de eso? eso es lo que a mí me llama la atención eso era lo que quería decir creo que ahora él viene una pregunta él no sé Natanael ok sí estoy aquí la pregunta creo que la hace el hermano Salim no le toca la tercera pregunta Antonio aquí yo voy tomando no también aquí tengo todo clarito la tercera pregunta de Antonio tiene un minuto para formularla Antonio bueno la última pregunta creo que la última pregunta sí para poder ser entendida la pregunta que voy a hacer es si el ser humano no está obligado a obedecer un mandamiento como es el caso del día de Shabbat posteriormente quiero que me enfatice al hermano Salim quiero que me enfatice que otra nación que otra nación bajo en ese caso en ese en ese contexto histórico del antiguo testamento que otra nación tenía mandamientos tan justos como el Dios de Israel y lo puede mencionar por favor se entendió la pregunta Salim sí bueno me está hablando de las leyes y los mandamientos de Israel yo anteriormente mencioné de que esas leyes y mandamientos que están en el antiguo testamento ya existían en culturas anteriores yo hablé de los sumerios hablé de los egipcios y si uno investiga y supongo que lo debe saber ya estaban ahí muchos de ellos solo que dentro del dentro del pueblo hebreo se hace una digamos que una compilación de ciertas leyes y se le entrega a ese pueblo ahora el tema aquí de las leyes que a mí llama la atención porque incluso el mismo Jesús y los apóstoles aunque dentro de la interpretación religiosa sigan no que Jesús no violentaba la ley mire por algo terminó crucificado es que es muy sencillo de entender con un análisis lógico uno se da cuenta entonces Jesús y los apóstoles decían la ley del Dios verdadero no está escrita en tablas de piedra está escrita en tablas de carne del corazón ahí está la ley del Dios vivo es decir un ser humano consciente no necesita que haya un texto que diga que tú tienes que guardar el sábado para tú portarte bien no el sábado tú debes portarte bien toda tu vida debes regirte por la ley de la conciencia que está en tu corazón no está en unos textos el Dios vivo colocó las leyes vivas en el corazón de las creaciones no en 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 el código de Hammurabi ni en las tablas de piedra ni en los textos egipcios esas leyes de piedra fueron escritas y dictadas por falsos dioses para controlar a los pueblos que elegían como pasó en Grecia en Egipto en Sumeria y en Israel entonces una criatura universal tiene en su interior las leyes escritas del universo es decir yo no necesito que a mí alguien me diga que quitarle la vida a otra persona está mal como esa ley que dice no matarás del antiguo testamento que dice Pablo que diremos es pecado la ley la ley de Moisés no de ninguna manera pero si la ley no hablara de la codicia yo no conociera la codicia es decir que esas leyes que supuestamente están dándole prohibiciones al ser humano de que no haga esto no haga lo otro lo que está haciendo es incitar a que lo haga porque yo no conozco el mal si no me lo muestran si no me lo mencionan si no me hablan de él entonces en varias ocasiones Jesús enseñó a las personas les mencionaba la ley de Moisés les decía ahorita lo dije si oíste que fue dicho ojo por ojo en varias ocasiones también hablaba del sábado les decía que es más importante la vida de un ser humano o reposar el supuesto día del señor que harían ustedes como la cita que mencionaba ahorita entonces aquí lo que estamos viendo son leyes para controlar pueblos leyes externas que desconectan al ser humano de la verdadera ley que está en el corazón yo no necesito que a mí alguien me diga qué tengo que hacer dentro de esos comportamientos perversos porque cada uno de nosotros lo sabe hasta un niño pequeño lo sabe sin haber ido a una religión adelante tienes tres minutos Antonio para replicar bueno por qué hice la pregunta porque si vemos la analogía que tiene la escritura vemos claramente que los tres mandamientos habla sobre el monoteísmo y esto es algo muy impresionante porque no hay en otras culturas esto que trate sobre este Dios no lo hay por más que investiguemos por más que analicemos no hay sobre otra analogía que mencione y acredite de que solamente existe un Dios verdadero ahora el punto que hace sobre la manipulación fíjate que en este término verdad podríamos decir que es verdad la mayoría de los mandamientos algunos fueron por ejemplo el ojo por ojo sabemos que es la ley del talión conocido muchísimo por el imperio babilónico pero eso tenía totalmente una diferente postura cuando Jesús lo expresa en el nuevo testamento lo expresa de una manera diferente mostrando el amor y la misericordia cuando muestra el día de Shabbat mostrando amor y misericordia eso es lo que ha querido este Dios de Israel mostrar amor y misericordia por los unos o los otros pero si vemos la historia de las demás naciones las demás naciones no actuaban de esa manera las demás naciones eran idólatras tenían diferentes dioses ya que esa era su sincretismo religioso asimismo toda la cultura sacrificaban hasta sus propios hijos que amor hay ese el Dios de Israel no lo hace ¿por qué? porque trata sobre el amor entonces todo eso tiene todo el antiguo testamento tiene un dato es histórico cultural para que podamos entender plenamente la escritura gracias muy bien entonces Salín tienes la última pregunta un minuto para formularla bueno me llama la atención ahora que decías que fue la única nación que aplicó el amor la misericordia y el perdón ¿cómo explicas entonces si fueron elegidos por ese Dios de amor misericordia y perdón todas las masacres del antiguo testamento y todas las masacres que siguen haciendo en el presente la misma nación que eligió ese Dios y que cumplen a cabalidad en la actualidad las mismas prerrogativas que ya hacían en el antiguo testamento arrasando a seres humanos inocentes tres minutos si entendiste la pregunta Antonio perfecta si la entendí fíjate eso fíjate eso si hablamos desde esta perspectiva podríamos decir que el Dios de Israel es totalmente wow increíble malo ¿verdad? pero la escritura nos menciona claramente que el es justo que el imparte justicia siempre ahora yo hago en este caso como una réplica con relación a una pregunta ¿por qué? porque si nosotros analizamos la mayoría de las personas tienen en su pensamiento bueno algún día sea quien sea me juzgará ¿verdad? pero si no creemos en un Dios ¿para qué te vas a a esperar que te juzguen? tú actúa de buena manera y pues el Señor retribuirá tu castigo o tu bendición pero si vemos todo esto que sucedió en el Antiguo Testamento bajo estas masacres era por algo y muy sencillo era porque siempre el Señor quería que no solamente Israel sino todas las naciones partieran amor podríamos decir que se mantuvieran totalmente fuera de lo que las otras naciones no lo harían por ejemplo un caso muy importante Ninive Ninive siendo la capital del imperio Asirio ¿verdad? eran malos pero el Señor tuvo misericordia a pesar de que no era su pueblo a pesar de que no era nada de Israel pero tuvo misericordia ¿por qué? porque ellos creyeron en ese Dios de Israel ¿tú crees que eso es ser injusto o es ser justo? sería algo totalmente diferente decir bueno este es injusto porque los perdonó no él es justo porque supieron que no había otro Dios fuera de él entonces hay que entender el contexto histórico cultural podría decir para poder entender los planes o todo lo que hubo los acontecimientos que hubieron en el Antiguo Testamento para que podamos entender el carácter y la bondad que tiene Dios a través de su palabra gracias ok ok muy ahorradores estos muchachos muy bien Salín tienes tres minutos para replicar la respuesta de Antonio bueno la respuesta pues muy interesante él nos dice que hay que entender el contexto de lo que de lo que sucedía allí sin embargo el ejemplo que tú pones de Nínive de que iba a ser destruida fue Jonás predicó y se salvó hay que entender que el primero Jonás va allí y hace una advertencia esa advertencia logra de alguna forma cambiar a los hombres de Nínive que tenían una sentencia sobre ellos algo que por ejemplo no pasó en Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra si fue destruida porque ellos no se no se arrepintieron pero tú pones un ejemplo pero podríamos poner 30 de las veces que Jehová ejecutó la venganza como por ejemplo en Amalek que luego de 400 años casi no se olvidó de ellos y los arrasó por completo o podemos ver lo que sucede en la actualidad en la franja como el mismo pueblo de Yahvé hace un genocidio total entonces si se puede argumentar de que Dios tiene sus planes de que es todopoderoso de que esto y de lo otro y bueno yo cuando hablo de esta forma no quiere decir que yo sea ateo porque muchos piensan que yo soy ateo no yo tengo la certeza de que existe un Dios verdadero de que existe una fuente verdadera una fuente original de la que vino hablando Jesús pero tengo la certeza absoluta que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de la humanidad es el Dios que eligió a Israel como único pueblo es un falso Dios un ser biológico extraterrestre que se hizo pasar por Dios que con su tecnología sometió a los pueblos y logró llenarlos de terror y de miseria ese era el falso Dios del Antiguo Testamento entonces si uno compara el accionar vengativo iracundo lleno de de sacrificio de sangre uno analiza esto y lo compara con lo que uno podría pensar que es un ser divino y no tiene ningún tipo de relación el Dios de amor el Dios de bondad es el que habló Jesús no es el que se enseñó y se mostró en el Antiguo Testamento es decir hay pasajes contados donde demostró ese supuesto amor pero claro si tú quieres mostrarte como Dios tú no puedes mostrar todo el tiempo la cara mala tú tienes que de vez en cuando mostrarte como como alguien supuestamente bondadoso para que la gente te crea porque si tú te presentas como Dios pero todos los días aplicas venganza aplicas destrucción va a llegar un momento donde la gente va a decir oye pero espérate un momento porque si tú eres Dios pero nos estás acabando entonces de vez en cuando el tipo tenía esos supuestos comportamientos pero eran convenientes para que la gente creyera que era el Dios verdadero entonces mostraba una cara de luz y una cara de oscuridad manejaba las dos facetas esta organización oscura en cambio el Dios de Jesús que lo dijo en varias ocasiones Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él es decir no puede haber amor y venganza en el mismo ser perfecto o que comparecencia tiene la luz con las tinieblas ninguna estamos hablando de dos cosas diferentes muy bien muchachos hemos llegado al final quedan cinco minutos para que Antonio haga un resumen de lo que ha dicho por favor ciñanse a lo que dijeron resúmanlo y luego cinco minutos para salir y resumir lo que se ha dicho me dices cuando comienzo Antonio bueno listo empieza yo quería contar primero una historia y es basada con nosotros los seres humanos esto es una historia real si nosotros como seres humanos vemos y le acreditamos todo a que Dios es Satanás podríamos decir o que es malo ¿verdad? eso viene más que todo de marción de Sinop ¿verdad? si no estoy mal de nación de Sinop que posteriormente data del siglo II después de Cristo que decía que no era totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento pero si nosotros analizamos por ejemplo el hombre más rico de China tiene un edificio que alberga más de 500 carros pero él es incapaz de darle a un necesitado uno de esos vehículos entonces la culpa es del Dios o la culpa es de nosotros mismos yo creo que la respuesta sería decir que la culpa es de nosotros mismos por las acciones que nosotros tomamos por las maneras en cómo nosotros vemos y pues tenemos el orgullo en este caso de decir bueno no te quiero regalar esto y aquello ¿no? pero en fin todo esto que estamos hablando nos da un hincapié de que en este caso siempre va a haber posturas diferentes ¿verdad? y esto lo que nos hace es aprender nos hace ver cómo durante muchas generaciones se ha visto diferentes pensamientos ¿verdad? unos han sido muy buenos otros han sido totalmente diferentes pero esto es para un aprendizaje para que podamos entender que nosotros algún día seremos juzgados de alguna u otra manera sabemos que siempre hay algo que en este caso podríamos decir nos hizo ¿no? como lo dice o lo relata el libro de Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza el libro de Génesis el Dios de Israel que nos hizo a su imagen y semejanza las otras culturas de diferentes maneras pero siempre tenemos eso en nuestra mente de que algo nos hizo y posteriormente debemos darle adoración en este caso mi postura es darle la adoración al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el cual que creo firmemente en la postura y la misma historia me hace corroborar muchísimas cosas con relación a la palabra en este caso del Eterno a pesar de que haya sido escrita en el siglo XIII siglo XIV siempre le daré la contribución a que la misma ciencia nos ha dado mucho de que hablar con relación a la misma palabra entonces es fácil poder hablar fácil poder decir cosas pero es maravilloso poder tener siempre nuestro pensamiento en hacer lo bueno en siempre querer hacer lo agradable lo agradable ante los ojos del Eterno entonces gracias Salín de verdad por tu tiempo gracias por tu paciencia espero poder seguir conversando aprendiendo verdad poder dialogar porque eso se trata dialogar decentemente con honestidad y pues bueno mi postura es que el día del Señor es el Shabbat y pues en este caso te diría que el Eterno te bendiga ¿listo? gracias mi hermano que bonito que bonito mensaje gracias Antonio Salín tienes 5 minutos también Antonio no gastó los 5 minutos tienes 5 minutos para hacer tu resumen bueno no me sumo a las palabras de Antonio primero pues enviarle un fuerte abrazo agradecido que haya compartido con nosotros un debate muy respetuoso gracias por compartirnos su investigación y me sumo a lo que él decía lo importante es que se aprenda y que las personas que escuchen las distintas posturas sean las que decidan las que puedan definir con qué postura resuenan más o de pronto de ambas posturas pueden aprender y bueno yo lo que puedo decir para concluir y es lo que he venido aprendiendo en los últimos años bueno ya de hace varios años que llevo en un proceso de búsqueda decidido porque el ser humano desde que nace emprende un camino de búsqueda espiritual para encontrar su verdad interior y una de las cosas que me he dado cuenta que tenemos como humanidad porque ahí me incluyo yo dentro de esa búsqueda es que no hemos comprendido y lo digo así no hemos comprendido eso que llamamos Dios por algo Pablo hablaba del Dios no conocido o Jesús decía vosotros adoráis lo que no sabéis y bueno yo no diría no pero es que como él era supuestamente judío él sí sabía lo que adoraba porque ellos adoraban a Yahvé y le decía a la samaritana ni en este monte ni en el templo adorarás a Dios porque será adorado en espíritu y en verdad sin rituales sin sacrificios sin templos sin Shabbat sin nada porque él vino hablando del Dios de la vida el Dios que creó los universos las galaxias los soles los planetas las humanidades el Dios que no necesita culto que no necesita alabanzas que no necesita sacrificios el Dios que enseñó Pablo a los atenienses cuando le dijo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no necesita templos hechos por manos humanas ni adoraciones como si necesitase de algo no necesita nada el Dios que no castiga ni premia el Dios inmutable que no importa si le guardas el sábado o si lo dejas de guardar igual te va a dar si te seguirá dando los instantes y los impulsos de vida que palpitarán en tu corazón para que te desarrolles como una criatura en la creación no importa si estás en una u otra religión seguirá dándote los pulsares de vida no importa si hoy te comportas regular mañana te comportas mal pasado mañana te comportas peor y al día siguiente ya te comportas bien las malas acciones tienen unos efectos y los efectos no podemos esperar que sean bonitos o buenos tendrán unos efectos y tendrás que enfrentarte a las causas que generaste esas causas negativas pero esas causas no serán enviadas o esos efectos no serán enviados como castigo de Dios serán ejecutados por la misma ley de causa y efecto que tú generaste con esos comportamientos y tú mismo tendrás que aprender del error ese es el juicio que tendremos cada uno de nosotros el juicio que pesará las memorias de nuestro espíritu para saber si hemos obrado bien o hemos obrado mal ese es el despertar de la conciencia y ese Dios que vino hablando Jesús el mismo que habló Juan el Bautista el mismo que habló Hermes el mismo que habló Daniel en el Antiguo Testamento que no era Jehová el Dios de Daniel como muchos creen el mismo Dios que habló mensajeros que hablaron de una única fuente que no era el Dios de Israel sino el Dios de la vida el ser inmutable el ser que mueve las galaxias con el verbo que habla el primer capítulo de Juan entonces ese ser por llamarle de alguna forma porque no es un señor no es un señor emocional que si hoy tú te portas mal o si una ciudad se porta mal la destruye mañana esas son emociones humanas como decía Santiago los celos el odio son emociones terrenales eso viene de lo terrenal y diabólico cuando hay altura espiritual cuando hay altura de conciencia no hay esas emociones no existen la retribución no existe el odio y la venganza no existe sino Jesús hubiese golpeado a tres o cuatro romanos cuando lo estaban latigando que cualquiera de nosotros lo hubiese hecho pero en esos seres superiores no hay esas emociones ahora imaginémonos a la primera fuente que si lo podemos imaginar o lo podemos ver podemos mirarlo en el sol no importa cuánto insultes al sol el sol te va a seguir tratando igual entonces obviamente desde mi punto de vista el sábado es un día más es un día cualquiera no es necesario que usted se someta y se esclavice a guardar un día cuando no es necesario es una festividad pagana inventada por falsos dioses por demonios en la antigüedad y si usted quiere un día para honrar a lo que usted cree que es Dios hágalo todos los días compórtese bien y usted estará conectado a la ley a la verdadera ley de la vida y muchas gracias Antonio y a Natanael oiga cinco minutos exactos muchachos gracias creo que debo resaltar que a pesar de ser tan jóvenes nos han dado una cátedra un ejemplo de convivencia en medio de la discrepancia y nos han dado también un buen ejemplo de investigación los dos quiero felicitarlos a los dos gracias de verdad ha sido un debate maravilloso muy concentrado estado he disfrutado ambas partes abrazo Salín abrazo Antonio Dios los bendiga bendiga toda esta familia que ha estado escuchando hay 120 personas conectadas un abrazo para ellas si quieren darle un me gusta al video denle ese me gusta si quieren compartirlo con otras personas compártanlo con otras personas y tanto Antonio como Salín el video también es de ustedes lo pueden subir a sus respectivas redes sociales bendiciones para todos muy buena noche gracias 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 gracias